Bien, hoy por un lado se hizo la puesta floral en el hemiciclo que se maneja ya Sarmiento y acá dentro del salón de los bomberos, que siempre cobija a los sanicierenses de una manera o de otra, se va a hacer el acto formal y aparte es muy emotiva la toma de jura a los nuevos docentes. Bueno, es una emoción muy grande porque hace años que uno está transitando esta carrera y el compromiso, si bien uno trabaja siempre con el mismo compromiso, bueno, jurar, hacer la promesa ante el intendente es una emoción muy importante. La verdad un orgullo enorme y no me equivoqué de la carrera que elegí. Una emoción inmensa, la verdad que queda una etapa la más importante de mi vida y bueno, ahora voy a tratar de disfrutar lo que me quede, pero realmente uno deja el alma en esta carrera. Yo soy profesora de teatro y este año me jubilé, extraño mucho a los chicos, por supuesto, ¿no? Y bueno, espero disfrutar esta etapa. Básicamente un mensaje de esperanza, de pensar que la tarea cotidiana que realizan es un aporte muy importante al porvenir que a veces no se valora o no se ve diariamente. A veces cuando vamos por la calle, fuimos docentes y se acerca un adulto que fue alumno nuestro, ahí tomamos conciencia de cómo dejamos en la mente de los chicos esta impronta que es el accionar del docente día a día. Hoy estamos acá todos reunidos, no solamente festejando el Día del Maestro, sino también tratando de compartir con colegas que ya fueron dejando la tarea docente. Tan difícil y tan comprometida como hoy la notamos desde cada uno, desde el ámbito donde está, en el caso mío del Consejo Escolar, y siempre recordando a aquel Padre de la Patria, de alguna manera, lo que ha hecho con la educación en su momento. Una persona que, interpreto yo, ya era un iluminado para esa época, la creación de tantas escuelas, los cargos que ha ido cosechando a través de los años. Y bueno, eso es lo que nos queda a nosotros como reflexión. Ser maestra es una vocación que día a día se construye, sobre todo con valores. Es reflejar en el otro lo que yo quiero como persona que salga a estos chicos. Misión cumplida, yo creo que uno entrega todo y creo que realmente deja plantada su semillita. Amor, amor, las cartitas que me dejan en los buzones, una cosa maravillosa los míos. En realidad es el homenaje a ellos, son importantes, es una herramienta de cambio la educación que es insustituible. No hay otra manera que con la educación, esta sociedad, la nuestra, el mundo, no tiene otra alternativa. Ustedes fíjense en el caso del riesgo de guerra en el conflicto de Siria, la educación es el cambio, no se puede imponer la democracia a los países mediante las guerras y las potencias lo entendieron de esta manera. Y en el caso de lo de nuestra sociedad, la herramienta de cambio es la educación. Gracias. Gracias.